Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Como habréis visto por el título del vídeo y en base también un poco a los comentarios que voy recibiendo, he decidido grabar este vídeo en el que os explico un poco qué os vais a encontrar los primeros dos años de la carrera de pedagogía. ¿Por qué los primeros dos años? Porque como es una carrera de cuatro, al menos aquí en España, he decidido hablar en un vídeo de los primeros dos y de los últimos dos. Considero que también son años muy diferentes y si tuviera que, digamos, unirlos en grupos, uniría el primero y el segundo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que si os estáis planteando estudiar esta carrera y tenéis miedo, obviamente, como todos los estudiantes cuando tienen que empezar la universidad, no sabes lo que te vas a encontrar y tienes mucho miedo. Entonces, para todas aquellas personas, creo que este vídeo os puede ayudar. Incluso si estáis en el bachillerato y estáis valorando si es para vosotros o no, tener una idea de las asignaturas y un poco de lo que os vais a encontrar, os puede ayudar para decidiros si tirar por aquí o no, o mejor que pongáis como opción pues otra carrera, ¿vale? Dicho esto, como siempre, espero que os guste, que os sirva y si es así, quedaros a ver el vídeo. No me quiero enrollar mucho, pero sí que os tengo que hacer, nada, dos premisas antes de empezar el vídeo. Primero, os hablo de mi experiencia, ¿vale? Es un vídeo personal, es una visión subjetiva, ¿vale? Aunque os ponga aquí las asignaturas, que eso es algo objetivo, lo que os vais a encontrar. También voy a dar una opinión mía personal, ¿vale? Entonces, contrastad este vídeo con mucha más información, ¿vale? No toméis esto como, ah, vale, si Eleonora ha dicho esto, pues voy a hacer la carrera. Si Eleonora ha dicho esto, pues no lo voy a hacer. No, por favor, porque sería mucha presión para mí, ¿vale? Es como un vídeo informativo que es algo complementario, ¿vale? Luego, otra cosa también importante es que yo os hablo de las asignaturas y de lo que os vais a encontrar en la Universidad de Barcelona, Universidad Pública de Barcelona. Sé que hay otras universidades en general en España, Facultades de Pedagogía, que más o menos las asignaturas son las mismas. Quizás el nombre cambia, pero yo creo que si me veis desde España, de cualquier lado de España, este vídeo os puede servir. Aunque yo os diré las asignaturas en catalán, pero sí lo iré traduciendo y ya veréis que hay muchas cosas que coinciden. Eso sí, si me miráis desde Latinoamérica, no, porque allí es diferente, ¿vale? Hay cosas que sí que os podrán ayudar y hay otras que no, porque es diferente, ¿vale? Allí, por ejemplo, en algunos países hay la carrera de Psicopedagogía. Aquí no, aquí yo hablaré de la carrera de Pedagogía y luego aquí Psicopedagogía es un máster, ¿vale? Entonces, sé que funciona diferente y entonces, ojo en vosotros, más que los que me miráis de España, contrastad la información con vuestro país, ¿vale? Con las universidades de vuestro país. Entonces, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a hablar del primer año de Pedagogía, el fatídico primer año, ¿vale? ¿Qué os vais a encontrar? Antes de empezar, yo creo que la pregunta que os tenéis que hacer es ¿Qué me espero yo de la carrera de Pedagogía? Si entro, ¿qué me espero? Y, por favor, contestaros a vosotros a ¿qué esperáis de la carrera? ¿Por qué os digo esto? Porque dependiendo de vuestra respuesta, os tomaréis el primer año de una forma u otra. Yo, sinceramente, estaba desubicada. Había cosas que no entendía por qué estaba haciendo eso. Pero, por otro lado, ¿qué pasa? Que Pedagogía fue mi primera opción. Con primera opción, ¿qué quiero decir? Que nosotros, aquí en España, cuando nos sacamos el bachillerato y pasamos a hacer la selectividad, que es una prueba de acceso a la universidad, tú, cuando haces este examen, ¿vale? Sacas una nota y a partir de esa nota tú te matriculas, haces una matriculación a la universidad y escoges las facultades que quieres. Puedes escoger cuatro, ¿vale? Al menos en mis tiempos eran cuatro facultades. Puedes poner cosas de la misma rama, es decir, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, Educación Infantil. ¿Qué pasa? Que aunque sean de la misma rama, son carreras completamente diferentes. Y yo me he encontrado con muchas personas, la mayoría de estudiantes, que escogieron Pedagogía como tercera o cuarta y como no les llegaba la nota, han entrado en Pedagogía, ¿vale? Yo, en mi caso, como os decía, Pedagogía fue mi primera opción. Entonces, cuando me encontré que había cosas que no entendía, yo tenía la motivación de pensar, es que yo quiero estar aquí porque ha sido mi primera elección, mi primera opción. Las personas que fue su tercera opción y encima se encuentran que hay asignaturas que no entienden por qué las están haciendo, el riesgo de abandono es muy alto, ¿vale? Entonces, eso pues lo tenéis que valorar. Si realmente es la carrera que queréis hacer o no, o entráis de rebote, como se suele decir. Y cuando os digo que había asignaturas que no entendía por qué las estaba haciendo, era, por ejemplo, esta de aquí, que os estoy poniendo aquí al lado. No tenía nada que ver con Pedagogía, sí que quizás de una forma más transversal, el pedagogo, como tiene que saber hablar bien, pues tiraba por allí la cosa. Pero, ¿qué pasa? Que otro factor que entra también mucho en juego es quién os da esa asignatura. Entonces, yo, este vídeo, lo hago en base a la experiencia del profesor que me dio la clase. A lo mejor, vosotros y vosotras, cuando os matriculéis, habrá otro profesor que os hará esas asignaturas genial y lo relacionará un montón con Pedagogía. Y entonces, os quedaréis, ¿cómo puede ser? Pues puede ser porque cada maestrillo con su librillo, ¿no? Cada profesor tiene su manera y yo, hay profesores con los que realmente, bueno, no relacionaban nada las asignaturas con Pedagogía en sí y no entendías, pues, qué relación tenía. O sea, ¿por qué estábamos estudiando eso? Y esta asignatura era una de esas, ¿vale? Y luego, bueno, la mayoría de las otras asignaturas que también os pondré por aquí al lado eran educativas. Diría que el 98% de las asignaturas del primer año son educativas. Entonces, ¿qué pasa? Que todas aquellas personas que han escogido Pedagogía como segunda opción o tercera y escogieron educación infantil o magisterio, pues yo creo que más o menos están contentas porque se habla mucho de educación. Y en mi caso, yo, el primer año tenía muy claro que yo quería dedicarme al ámbito educativo. Entonces, yo estaba contenta, ¿vale? En general. Era como un poco tercero de bachillerato en el sentido de que era empollar mucho, era memorizar mucho y eran temarios muy poco prácticos. Era muy teórico todo. Entonces, yo que venía de estudiar mucho de bachillerato para mí era como, vale, pues, es tercero de bachillerato, pero más educativo, ¿vale? Y no tanto historia y geografía en general, sino educación. Y luego está esta asignatura que... ¿Qué pasa? Que tú cuando la lees dices, madre mía, profesionalización y salidas laborales, es como se traduce en castellano. Y dices, madre mía, genial, el primer año me van a explicar dónde va a trabajar el pedagogo. No. Al menos a mí no me lo explicaron. Yo no sabía ni lo que era la pedagogía. Y cuando hice esa asignatura, que no... Es que no sé si ya os digo, era la profesora, era el programa en sí, pero yo no entendí nada. Y de hecho, me pongo en la piel de quien no ha escogido pedagogía en primera opción y dice, es que esta carrera no sirve para nada, ¿vale? Entonces, claro, es duro, ¿vale? Porque hay asignaturas importantes que no ves reflejada la importancia en el día a día, ¿vale? Entonces, claro, no te enteras. Yo básicamente no me enteré de nada, ¿vale? Luego hay otras asignaturas como pueden ser teoría y práctica de la investigación educativa, que son... Fue una asignatura de base para estadística. Era como la base de lo que vendría el año que viene, el segundo año que luego os explicaré de estadística, ¿vale? Y yo lo encontré bastante interesante porque siempre nos hicieron mucho hincapié en que teníamos que saber hacer un estudio de investigación. Que está bien, ¿por qué? Porque cuando llegaréis en cuarto, en cuarto y tengáis que hacer un trabajo final de grado, estas asignaturas, esta asignatura en concreto, te ayuda a saber cómo hacer un trabajo de investigación, ¿vale? Eso no os lo dicen. Os lo digo yo, por favor. Sacaros esa asignatura con conciencia de que os va a servir para el último año, ¿vale? Sirve para eso. A menos de que tú luego no decidas hacer un máster y un doctorado y hacer una investigación. Pero la mayoría de gente no hacemos eso y entonces no le encuentras mucho el sentido. Pero ya os digo que para cuarto os sirve tener estos conocimientos. Y en general, a ver, el primer año no es un año fácil, no es un año divertido. ¿Por qué? Porque te encuentras con que primero tienes las dificultades de todos los universitarios, ¿no? De todas las personas que empiezan la universidad. Es decir, estás solo, no conoces a nadie, no conoces el campus, no sabes si lo que estás haciendo realmente te va a servir, si vas a trabajar de eso, si estás trabajando y tienes que compaginar los estudios, pues es difícil. Aún no sabes muy bien cómo gestionar estudio y trabajo. No sé, muchas cosas. Y claro, hace que, como os decía al principio, la probabilidad de abandono es alta. Y yo me encontré con personas que se marcharon. ¿Vale? Es normal. Porque pedagogía es muy general, sabes que es algo de educación, pero no entiendes muy bien exactamente qué trabajo puede hacer el pedagogo. Y entonces, como no lo tienes claro, dices, ¿pero por qué me estoy gastando este dinero? Y encima los profesores te repiten que nunca vas a ser, nunca vas a ganar mucho dinero con esta carrera, que no vas a ser nadie. Vamos, que no te animan, ¿vale? Al menos en mi caso, en la Universidad de Barcelona, todo al revés. Era siempre recordarnos que nosotros no llegaremos a nada como pedagogos. Fatal de los fatales, ¿vale? Yo, si fuera profesora yo, por Dios, no digo de dar una, unas falsas expectativas, ¿vale? Porque no es fácil, pero, jo, pues se notaba que esos profesores no tenían una real vocación por esa profesión, porque si no, no hablarían así. Entonces, cuando tú eres alumno y digamos que recibes toda esa información negativa, todo hace menos que animarte. Vale, ahora sí, entramos en el segundo año de pedagogía, ¿vale? A ver, el segundo año os tengo que decir que tampoco es fácil. Cuando os digo que no es fácil no me refiero al contenido en sí. No creo que pedagogía sea una carrera difícil. Es una carrera que si empollas y estudias te lo sacas, ¿vale? No es que tengas que matarte, no es ingeniería, vamos a decirnoslo. Pero no es fácil en el sentido de que no te enteras mucho y no sabes qué estás haciendo con tu vida. y ese sentirte tan desubicado hace que te plantees, ¿no? Porque no es gratis y estás invirtiendo tiempo y dinero y dices ¿qué hago aquí? y el problema también está en general en la sociedad que no se encuentra, no se valora el perfil del pedagogo y entonces, claro, eso se ve reflejado en la universidad de pedagogía. Pero, ¿qué nos encontramos en este segundo año? Nos encontramos con las optativas y la verdad es que para mí las optativas fueron, no sé, fue como un aire fresco porque pensaba por fin puedo empezar a encaminarme a lo que veo que falta en la carrera. Yo, por ejemplo, veía que faltaba mucho todo el tema de la pedagogía sobre todo social y empresarial y entonces todas las optativas las encaminé hacia allí y fue muy guay porque además la mayoría de optativas son impartidas por profesores asociados ¿qué significa? Que son profesores que tienen su trabajo fuera de la universidad y lo complementan con clases y es lo mejor porque esas personas esos profesionales tienen la idea real de la tienen una idea de la realidad laboral y te lo explican en clase entonces no están hablando de lo que te dice el libro que está muy bien pero yo necesito saber cosas concretas de las cosas laborales porque de aquí a tres años voy a salir y necesito saber qué es lo que me voy a encontrar y entonces con las optativas yo me encontré con eso que eran buenos profesores y además nos hablaban de lo que vivían en el día a día en el trabajo es un poco lo que yo hago aquí en YouTube y creo que es lo que más enriquece al final a un estudiante y no tanto empollar lo que te dice un libro por otro lado seguirás con asignaturas que no entiendes muy bien porque las estás haciendo y claro cuando estaba preparando este vídeo estaba leyendo las asignaturas me estaba acordando y me ha sabido muy mal porque ahora como profesional como psicopedagoga pienso es que estas asignaturas no sirven para nada no sirven para nada yo ni siquiera me acuerdo lo que hice en esas asignaturas y no porque fuera mala estudiante y no por tirarme flores a mí misma pero de verdad que yo estaba muy motivada e interesada en la carrera y considero que iba a clase bastante interesada pero es que no me acuerdo de nada entonces claro eso bueno no es y además en mi día a día en mi trabajo no veo reflejado nada de lo que hice en esas asignaturas entonces y bueno de este segundo año comentaros muy rápidamente que nos encontramos con la asignatura siguiente a teoría y práctica de la investigación educativa que es estadística ¿vale? estadística es la única asignatura que tiene que ver un poco con mates en toda la carrera ¿vale? es la única entonces bueno fue difícil fue fácil yo fui a septiembre pero bueno tampoco tengo recuerdo de que fuera imposible ¿vale? me acuerdo que la profesora era bastante buena y tengo un buen recuerdo de esa asignatura ¿vale? entonces no os preocupéis para todas las personas que como yo no las mates no son lo vuestro es vuestra asignatura pendiente desde hace años tranquilas y tranquilos se puede es una asignatura más sí hay algunos números de por medio pero no es mates 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 ¿vale? es algo que está muy relacionado también con el trabajo final de grado cuando sepáis hacer estadísticas os ayudarán a esos conceptos os ayudarán para el trabajo final de grado ¿vale? entonces es importante que tengáis muy claro y entendáis la asignatura pero bueno sí que hubo una que es esta que os pongo aquí que esta sí que me gustó mucho y me acuerdo mucho de ese profesor de esa asignatura de lo que de lo que estuvimos haciendo de los trabajos porque eran este profesor nos explicaba exactamente por qué era necesario que como pedagogo supiésemos hacer determinadas cosas y él era autónomo me acuerdo que trabajaba en una editorial como pedagogo y entonces es eso que comparaba mucho su experiencia laboral con su experiencia laboral como pedagogo con la asignatura y entonces yo me acuerdo de pensar es que esta es una posible salida laboral que tengo y es muy interesante porque sé exactamente qué es lo que debería hacer si yo trabajase de esto como pedagoga entonces bueno chicos y chicas estas serán un poco las asignaturas que os vais a encontrar y un poco mi experiencia y mi opinión personal me sabe mal hacer un vídeo con un mensaje un poco de desesperanza por así decirlo no muy positivo me sabe mal pero quiero ser realista vale es mi perspectiva a lo mejor otra persona lo ha vivido de forma diferente pero bueno esta ha sido mi realidad no ha sido tan mala porque os digo que yo no sé por qué tenía muy claro que quería seguir que era como cada año intentaba sacarle un sentido a la pedagogía intentaba también ser muy autodidacta es decir lo que me estaban empezando a decir que me interesaba y que veía que no me daban más información yo buscaba más información vale hay que intentar también espabilarse y tener lo que os decía que independientemente de cómo te pueden explicar una asignatura de la vocación que pueda tener más o menos el profesor siempre podemos como universitarios buscar más información en youtube en blogs en internet e intentar buscar esa información que vemos que la universidad no nos está dando también entiendo que la realidad del estudiante muchas veces es bueno me saco esta asignatura la apruebo y ya está pero bueno creo que en la universidad hay que tener también cierta madurez en el sentido de que nos estamos formando como profesionales tenemos que intentar sacarle todo el jugo a cada una de las asignaturas entonces bueno ahora también grabaré el vídeo de la experiencia que he tenido en los últimos dos años pero os hago un pequeño spoiler para que no os asustéis y fueron mejores vale solo os digo eso porque me sabe mal ya os digo que todo el mensaje sea tan catástrofe pero no por favor mirad ese vídeo también que lo subiré muy pronto y para estar al tanto os aconsejo que os suscribáis a mi canal os voy a dejar aquí mi cara para que le veis y os podáis suscribir y no os perdáis ningún vídeo de pedagogía vale y bueno como siempre espero que os haya gustado si me queréis dejar vuestras experiencias vuestras opiniones de si ya habéis cursado los primeros dos años qué opináis si tenéis opiniones diferentes a la mía yo encantada de leeros y de que podamos conversar un poco y nada más nos vemos muy pronto en otro vídeo chao